Este fin de semana se celebra la fiesta de Santa Aguedan Zamarramala, es una de las más antiguas de España. Y esta noche están con nosotros en nuestro plató las dos mujeres que van a llevar el mando durante esta fiesta. Esther y Elena de Andrés, buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vais a llevar el mando de esta fiesta, las alcaldesas de la fiesta de Santa Agueda Zamarramala. Algo que llevabais deseando desde que erais pequeñas, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros lo hemos vivido de siempre, la fiesta de Santa Agueda. Y siempre hemos tenido claro que íbamos a ser alcaldesas. Entonces, cuando las ves y la verdad es que se ponen tan guapas y están tan emocionadas que se les nota en la mirada y todo, que es un día muy especial para ellas, pues siempre hemos querido ser alcaldesas. Y bueno, ha llegado nuestro momento. Elena, además, más especial porque además sois hermanas. Pues sí, es muy bonito estar las dos semanas juntas para toda la familia, porque toda la familia te acompaña. Y es de verdad que es muy importante las dos juntas. Fuimos alcaldesinas juntas, todo juntas, aquí alcaldesas juntas, para recordarlo toda la vida. Además, ayer veíamos como la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, os daba los bastones de mando, el símbolo del mando que vais a tener durante esta fiesta. ¿Qué significa que os den esos bastones? Ese mando vais a ser los que vais a mandar en esta fiesta de Santa Agueda. Bueno, la verdad que el momento ese que te pasa en el bastón de mando, que es el símbolo del poder y la autoridad, que es una de las cosas que diferencian nuestra fiesta, porque Santa Agueda se celebra en muchos sitios, pero lo que son las alcaldesas de Zamarramala, esa autoridad, es nuestro. Es un privilegio que nos concedieron hace ya muchos siglos. Ese momento simboliza mucho y es verdad que tienes un poder, porque tú eres la que organizas la fiesta, la que decides quién va, quién no va, quién invitas, aunque hay detrás un consejo de aguederas y hay una tradición que se sigue. Pero bueno, sí que las alcaldesas ese año tienes tú un poquito la vara de mando en el sentido de cómo quieres que vengan, cómo quieres un poco organizar dentro de la tradición y bueno, es un momento también muy emocionante. Bueno, yo creo que todo el mundo, todo ese gobierno conoce la fiesta de las aguedes de Zamarramala, pero contándonos un poquito de dónde viene, porque es una de las más antiguas de España y además declarada de interés turístico nacional. O sea, no es cualquier fiesta. No, no es cualquier fiesta. Pues desde el año 1227 nos concedieron el privilegio de mandar una vez al año porque las mujeres zamarriegas, según cuenta la tradición, ayudaron a conquistar el Alcázar con los mozos zamarriegos. Ellas bajaron engalanadas con sus mejores trajes, bailaron delante de los moros y con lo cual los dejaron abobados y entraron de esa manera los zamarriegos y conquistaron al Alcázar. Y entonces nos dieron ese privilegio los reyes de esa época. Además, firmasteis también ayer un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Segovia. Contándonos un poco en qué consiste. Sí, bueno, el convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Segovia, lo llevamos ya firmando muchos años, es un convenio de colaboración con la fiesta. Si no fuera gracias a esos convenios, la fiesta sería también muy difícil de mantener porque tiene un coste un poquito elevado que antes es verdad que las zamarriegas lo asumían. La propia alcaldesa asumía el coste de la fiesta y por eso además pedían un peaje y la gala era para ayudar a hacer la fiesta, si no sería muy difícil, es un coste alto. A través de ese convenio con el Ayuntamiento, el Ayuntamiento nos ayuda económicamente a hacer la fiesta. Tenemos que cumplir unos requisitos como cualquier convenio, pero vamos, gracias al Ayuntamiento y a otras instituciones podemos hacerlo como se hace. También tenemos un convenio con el Patronato de Alcázar y luego hay bares o restaurantes que también colaboran con nosotros, todos los del pueblo, Cándido. O sea, tenemos colaboración por parte de distintas... Y sé que será muy complicado responder a esta pregunta porque nos decía antes Elena desde el año 1200, es decir, siglo XIII, estamos hablando, desde hace muchísimos, muchísimos siglos, se sigue celebrando esta fiesta. ¿Y en qué ha cambiado? Sé que es difícil responder a esta pregunta porque es muy difícil hacer un balance de tantos siglos. Pero, ¿qué hay de diferente cuando se celebra hoy en día en el siglo XXI? Pues lo más diferente, pues en realidad, pues lo que más ha cambiado ha sido la estructura de los nombramientos que llevamos, los acompañamientos. Lo de las aguereras, el mata a hombres, es muy bueno y leal porque lo de mandar una vez al año y lo de pedir el peaje, que es el privilegio que no le dieron en ese año. Entonces, desde ahí siempre se ha hecho. Es lo que se ha modificado más porque los bailes de la Jota, las banderas que se juran, la bandera de un soltero con un casado, eso se hace justo más o menos frente a Alcázar, desde el pueblo, en conmemoración a lo de la conquista de Alcázar. Contándonos también un poquito el programa para que los avianos puedan conocer y se puedan acercar a esta Zamarra Mala para celebrar con vosotras Santa Aguera. Bueno, lo cuento yo, venga. Nada, nosotros empezamos realmente, ayer empezamos con las visitas a las instituciones para, bueno, invitarles a la fiesta y luego empezamos ya mañana, por la tarde, hacemos el nombramiento de alcaldesinas, que es un acto muy íntimo, la verdad que van los familiares y la gente del pueblo a verlo, en el cual se nombran a las alcaldesinas que suelen ser hijas o familiares de las alcaldesas, suelen ser niñas pequeñas, que es un poco para que vayan viviendo la tradición y podamos seguir con ella. Y es verdad que cuando te nombran alcaldesinas es como que ese año vives mucho la fiesta y ya la conoces un poquito más y vas entrando. Luego hacemos una visita a las mujeres del pueblo invitándolas a las fiestas. Y hacemos al final unas vísperas y las invitamos a un bollo, a las mujeres que nos acompañan. El día fuerte es mañana, que por la mañana, empezamos a las once y media, nos reunimos con las autoridades, con los invitados y con todas las aguereras, hacemos la procesión de la santa y ahí hay un momento muy bonito que a mí me encanta, que es el momento en que las alcaldesas bailan la jota delante de la santa y se hace el baile de banderas. El domingo, ¿no? El domingo, sí, a las once y media empieza el acto. Y después, cuando termina la profesión, pasamos a la misa, a celebrar la santa misa. Y después de la misa, sobre la una o una y algo, ya vamos a la plaza a las alcaldesas y hacemos todos los nombramientos de las aguereras honorarias, el hombre bueno y leal, el mata hombres y el pregón. Y terminamos con la quema del pelele. Eso es el programa así abierto a todos los públicos, para que puedan acompañarnos cualquiera que vaya a vernos. Y después nosotros seguimos. Y luego ya te dejo, Elena, que siga, que wow, tienes un poco más de programa. Bueno, después de ahí nos vamos a tomar la tajada, que es lo típico con los invitados. Y por la noche luego nos volvemos a juntar con las mujeres, también más íntimo, y hacemos unos bailes y nos vamos a recorrer un poco los bares por el pueblo. Y luego ya el lunes es el día que nos ponemos otro traje, porque es el día de las difuntas, la mesa por las difuntas. Y ese día no está confirmado en todo si vengan las damas diplomáticas a acompañarnos. Y entonces hacemos luego el cambio, vamos a la tajada, el baile de gala, de las galas, que bailamos la jota a las alcaldesas con todas las mujeres que quieran, y estamos un ratillo, y luego nos vamos al cambio de montera. Que pasamos la montera a las alcaldesas entrantes, con lo cual ya les dejamos el mando para el año entero, para ellas, ya lo dejamos, se les acaba lo nuestro. Y luego ya rematamos la fiesta por la tarde con las mujeres otra vez, más íntimo y más tranquilo. Bueno, como pueden escuchar en casa, es una fiesta hecha por mujeres, para mujeres, y que debemos dar una especie de premio, una distinción también a una mujer, este año a Ana Belén, el Mata Hombres de Oro. Sí, sí. Bueno, este año hemos decidido dárselo a Ana Belén, y ella nos ha aceptado venir, que estamos encantadas, porque a veces es complicado por la agenda que puedan venir. Entonces, hemos decidido a Ana Belén, pues un poco por toda su carrera profesional, porque ella tiene una carrera profesional muy amplia, es actriz, es cantante, ha hecho hasta sus pedidos como directora, y luego además por su faceta como mujer, o sea, personal, es esposa, madre, abuela, es una mujer que reúne todos los requisitos. Y creemos que además es un referente, porque ella empezó muy joven, y yo creo que la conoce de todo el mundo, y es un referente para todas las mujeres. Es una fiesta, además, Santa Aguera, tremendamente feminista, podríamos decir. Sí, yo no me gusta considerarla feminista. No me gusta. Vamos a ver ese punto, que también es interesante, porque mucha gente la puede calificar de feminista. Vamos a ver, ahora que tenemos aquí a las alcaldesas, que nos lo aclaren. Sí, sí. A ver, yo no la consideraría feminista. Es verdad que nosotros aprovechamos ese día, que nos otorgan el mando simbólico, el poder simbólico, como nos dan visibilidad, a decir, oye, estamos aquí, queremos reivindicar esa desigualdad que todavía existe, esa discriminación. Queremos reivindicar, vamos a intentar luchar entre todos contra los abusos, pues, contra todo lo que nos queda por luchar, porque sí que es verdad que en la ley somos iguales, pero luego en la práctica no somos tan iguales. Pues precisamente de esto hemos hablado con la premia de este año, la Mata Hombres de Oro, con Ana Belén, hace nada, hace un ratito, y esto es lo que nos ha dicho, vamos a escucharla. Cuando se habla de feminismo, del no feminismo, del acoso, esto finalmente, de lo que se trata, es de una cuestión de poder. El poder siempre, 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 a lo largo de los siglos lo ha ostentado el hombre, por encima de todo, y entonces esto, pues, se trata de eso, de una cuestión de poder. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tratar de que desde el minuto uno, desde que nuestros hijos son niños, desde que van a la escuela, en la educación, se trate de dar una educación y unas pautas de igualdad, se trata de eso, se trata absolutamente de eso. Pues como dice Ana Belén, que desde la infancia, esos problemas de igualdad, pues, se vean y se enseñan, sobre todo en los colegios, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un tema de educación fundamental, o sea, si tú a un niño desde pequeñito le enseñas esa igualdad, es que luego no lo va a poner en duda, es que no se lo va a plantear. Y es verdad que ahí hay una lucha muy importante en los colegios y en la familia. Porque yo me acuerdo de mis abuelas, a lo mejor, o mujeres mayores, bueno, mis abuelas hay alguna que no tanto, que era muy moderna por su época, ¿no? Pero tenían un pensamiento un poco machista porque era lo que habían vivido. La mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer lo otro. Pero porque lo han vivido, es una cosa educacional. Por eso también es verdad que cuando hablan de las fiestas, de las tradiciones, de si es feminista, si es machista, si no sé, hay que entenderla un poco en el origen. El origen de la fiesta es muy antiguo. La mujer en ese momento tenía su ámbito en su casa, en el ámbito privado. Entonces, que la dieran el poder y que se dejara ver, y que realmente pudieran disfrutar ellas solas de la fiesta sin sus maridos, en esa época era muy importante. Ahora ya no hay tanta distinción, pero en esa época, por eso es bonito, acordarte de los orígenes de la fiesta. Pues vamos a disfrutar de esta fiesta declarada de interés turístico nacional y tan antigua que aquí en Sagovia todavía tenemos y que podemos conservar. Muchísimas gracias, Elena, Esther, por haber estado con nosotros. Y disfrutad de esta fiesta y de vuestro poder, de vuestro mando. Lo vamos a disfrutar, vamos. Seguro que sí, seguro que sí. Ya lo estamos disfrutando. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos nada, un segundito publicidad y enseguida estamos a vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!